Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Esta receta casera hará que tu pelo se nutre y fortalezca naturalmente, sobre todo cuando padeces de caída del cabello. Una vez aplicado en tu cuero cabelludo, favorecerá su crecimiento rápido y seguro. Te sorprenderás de los ingredientes de esta crema, pero te aseguro que es muy efectiva. Mira todo el video, no te lo pierdas. Bienvenido a tu canal de Remedios Caseros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tritura en un mortero 3 pastillas de carbonato de calcio, de los que se usan como antiácido. Una vez molido, lo viertes a un tazón de vidrio y le agregas 6 cucharadas de yogur. A continuación, le agregas una cucharadita de aloe vera, ya sea fresco o los que vienen envasados, el que tú prefieras porque tiene el mismo efecto. Y con la ayuda de una cucharita, mezclas bien hasta lograr una masa homogénea. Deberás aplicarlo en tu cabello inmediatamente, antes de los 20 minutos, para que la crema no se oxide y pierda sus propiedades. Este tratamiento es solo para 7 días consecutivos, para que tu cabello crezca rápido y terminas con esa odiosa caída del cabello. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!